ya el otoño llegan los primeros frentes y algunas montañas ya se están maquillando con el preciado oro blanco muchos de vosotros estáis subiendo los primeros vídeos y las primeras fotos de la temporada pasada ya esperando que llegue la nueva temporada de esquí pero antes y mucho más importante que eso tenemos que preparar la temporada para que todo salga perfecto y poder disfrutar de la nieve hola qué tal cómo estáis yo soy gorka leguina y bienvenidos a mi canal de youtube en el que hoy os voy a contar qué es lo que hago para preparar la temporada de esquí vamos a empezar por lo básico que es revisar nuestro material empezamos por lo más importante que son nuestros esquís vamos a tener que mirar por un lado los cantos y por otro lado el estado de la suela dos cosas que vamos a estar buscando en los cantos por un lado si están lo suficientemente afilados y por otro lado si tenemos alguna marca de óxido en la suela lo que vamos a estar mirando es si tenemos alguna imperfección o algún agujero incluso que pueda llegar a afectar al núcleo que tengamos que reparar típicos rayones de la temporada anterior que también deben ser reparados o simplemente si hay rozaduras muy evidentes y claramente la suela está deshidratada estos serían los puntos calientes en los que tendríamos que llevar los esquís a un taller para que nos los pongan a punto dicho esto solemos ser un poco reticentes todos los años a la hora de llevar nuestros esquís al taller para que los afilen y para que los enceren de cuenta que para disfrutar al máximo de la experiencia del esquí incluso cada vez en cada sesión que vayas a practicar deberías tener los esquís encerados incluso aplicarle ceras específicas a los esquís dependiendo del tipo de la nieve hay quien incluso para viajes largos se lleva tubos de cera fría para aplicar cada día ya que ellos no pueden hacer el proceso de encerado en casa y así por lo menos poder disfrutar cada jornada con esos esquís que estén lo suficientemente acondicionados al día con eso te quiero decir mínimo una vez la temporada al principio de ésta sería el mejor momento para hacer ese encerado y con los cantos lo mismo también existe un miedo a quedarte sin canto porque la filas muchas veces porque las máquinas son muy agresivas porque el esquíman es muy agresivo falsos mitos exagerados mínimo una vez al año no hace daño las botas de las primeras cosas que miro siempre el estado del botín huele chunguete está bien la suela tiene alguna imperfección tema olores uno no lo habéis guardado bien dos el botín se puede lavar yo le quito la suela le quito los cordones y lo meto a la lavadora si tenéis miedo por el tema de centrifugados y demás se pueden lavar a mano sin problema lleva más tiempo ojo todos los lavados que vamos a hacer programas de agua fría por favor para la estructura de la bota comprobar que todos los elementos están bien los enganches la cuerdina está si tiene algún sistema especial buscar posibles daños estructurales e incluso revisar la suela en los casos que tengáis esto es importante de cara a la entrada en la fijación si falta material podría no encajar bien otro tipo de sistemas a comprobar si tiene muelles revisar que están sin tensar si están tensados lo habéis guardado mal está revisada está aparentemente bien qué pasa ahora cuántos años tiene vuestra bota porque se dice se comenta que la vida útil de una bota de esquí estaría en torno a los cinco años esta os puedo asegurar que tiene bastantes más de cinco años y la sigo usando sin ningún problema no del todo el porque precisamente ponerle una caducidad a las botas de esquí es porque la estructura a lo largo del tiempo y del uso que le demos va perdiendo facultades va perdiendo rigidez vamos a notar que no es guiamos de la misma manera yo sigo utilizando éstas efectivamente han perdido esa rigidez que tenían del principio me las tengo incluso que abrochar un poco más que antes pero oye en primavera me resulta muy cómodo manejarme con ellas parecen como botas de freestyle que son un poquito así como más blanditas como con un poquito más de movimiento en temporada de frío cuando hay hielete en la pista ojo cuidado ahí sí que noto que necesito una bota más rígida una bota más nueva y si habéis encontrado algún desperfecto en vuestra bota que sepáis que las botas de esquí se pueden arreglar hablad con vuestro esquiman de confianza o con vuestra tienda de esquí de confianza que ellos seguramente tengan contacto con algún profesional que se ocupa de este tipo de reparaciones y pregunta en función de la respuesta que os den y del dinero que os cueste tendréis que decidir si podéis conservar todavía vuestro par o tenéis que haceros con un nuevo par de botas bastones nuevos pues eso lo vamos a ver revisando las puntas y están gastadas o están demasiado oxidadas mirando un poco la estructura del bastón si está doblado y la dobladez que tiene es incómoda para realizar el esquí o incluso que puede peligrar que se parta revisar también los cordajes los straps las empuñaduras que esté todo en su sitio yo lo bueno que tengo con estos bastones de bambú es que la estructura no es un problema porque no deforma pero tener cuidado con los huestos también vamos a tener que revisar bien nuestra ropa de esquí aquí básicamente en lo que me fijo es en los posibles tomates que me gusta siempre coserlos para que no vayan a más sobre todo guantes sobre todo si son de cuero suelo comprobar el estado de la piel este tipo de guantes necesita de hidratación y de mayor cuidado que los guantes típicos de Gore-Tex con lo cual hay que estar pendiente y darle sus cuidados si se ha gritado de más incluso si tiene alguna raja o si son de Gore-Tex y ya habéis notado que se os empieza a mojar la temporada anterior y habéis notado que se os moja con mucha facilidad igual es el momento de cambiarlos los velcros también que sean cómodos si tiene tiras especiales de estas de muñequera que a mí me gusta llevar pues que estén bien cosidas hacer alguna reparación si hace falta los ajustes que todo funcione bien y si detectáis que no que ya no vale igual es el momento de cambiarlos si los cambiáis no los tiréis porque siempre vienen bien para tener un segundo o tercer par de guantes en caso de sorpresas en el resto de material me fijo las cremalleras si tiene costuras termoselladas que estén en perfecto estado que no haya ningún agujero extra que esté todo en su sitio tirantes etcétera que todo esté bien y lo más importante de todo que me pasa mucho a mí en las bajeras por utilizar crampones que no le haya hecho agujeros bueno esto es típico porque soy un poquito bestia imagino que vosotros también tendréis esta zona así tan hecha mierda pero sobre todo no tener rajas importantes como ésta en la que esto ya es Gore-Tex y lo de dentro no con lo cual nos puede provocar que cale para esto existen estos parches que son parches de Gore-Tex que son muy fáciles de aplicar y súper efectivos este pobre pantalón como podéis ver lleva unos cuantos y ya tiene dos temporadas de reparación aquí siguen funcionan crema la ropa la habéis lavado al finalizar la temporada anterior hace cuánto tiempo que no la vais es muy importante lavar la ropa precisamente estos tejidos de Gore-Tex dado que al final es una malla que tiene unos micro agujeritos que ayudan por un lado a que no entre el agua y por otro lado a que el agua que tú generas a que tu sudor salga hacia afuera transpire por este motivo esos micro agujeritos no deben de estar tapados y la suciedad los tapa de ahí que sea importante aunque te creas que no pero es muy importante lavar tu ropa de esquí puedes hacerlo con materiales específicos hay distintas marcas en el mercado que suelen ser recomendables porque no solamente lavan sino que además recuperan ciertas propiedades de tu ropa de esquí son productos un poquito caros con lo cual si no quieres jabón neutro de lavadora sin suavizantes ni gaitas lavamos en frío con todos los velcros puestos con todas las cremalleras echadas yo incluso les suelo dar la vuelta a los pantalones y a las chaquetas y a las cosas que puedan tener el goretex lo dejo por dentro pero ojo cuando utilicéis los productos con nombre y apellido tienen sus propias instrucciones seguirlas a rajatabla si vuestra ropa o material tiene componentes metálicos revisar bien que no estén oxidados esta máscara por ejemplo que tiene estos componentes imantados ya se está oxidando y me está pidiendo un cambio comprobar también que las almohadillas estén bien pegadas que no se hayan deformado porque si no igual también es el momento perfecto para cambiar de máscara de esquí ojo a los rayones puede suena exagerado pero por ahí no hay factor de protección para vuestros ojos el casco también conviene revisarlo huele a choto creo que la mayoría de cascos que venden ahora mismo se pueden desmontar y la parte calentita se puede separar de la parte protectora con lo cual es fácil lavarlo si no tienes la opción de meter una lavadora que no es demasiado recomendable o lavarlo a mano sin más y en materia de seguridad hay que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del estilo a si ya has tenido x golpes suele ser con uno suficiente la estructura del casco se ve afectada y conviene cambiarla cambiar el casco quiere decir y o sorpresa los cascos también tienen fecha de caducidad comprobado en las instrucciones y garantías del casco que tengáis en casa y si amigos estar en forma es súper importante lo creáis o no el deporte del esquí es altamente exigente a nivel físico estoy cansado de ver a mis colegas pancetilla cada vez que nos reunimos en nuestra semana de esquí que no les da la vida desde el primer día y no son capaces de aguantar una jornada completa sin hablar del tema de las agujetas y los lloros al día siguiente más aparte de verdad que para evitar tanto agujetas como lesiones viendo un paso más lejos incluso para esquiar mejor y disfrutar muchísimo más de vuestra temporada de esquí un acondicionamiento físico es necesario aquí vamos a identificar a tres esquiadores tipo el más conocido el más común en estaciones de esquí que es el sedentario es un esquiador que apenas hace deporte a lo largo del año y en su primer día de sus vacaciones de esquí lo pasa bastante mal y no le da la vida eres esta persona muy sencillo empieza a moverte empieza a utilizar esas escaleras en vez del ascensor empieza a andar un poquito a aprovecha y coge el transporte público lo que sea pero muévete poco a poco sin esfuerzos locos que tu cuerpo no está acostumbrado pero es importante que empieces a moverte eres el esquiador que más riesgo a lesiones tiene a la hora de practicar el esquí luego está el esquiador que suele practicar deporte habitualmente corre monta en bici juega tenis pádel lo que queráis el esquí es un deporte que utiliza absolutamente todos los músculos del cuerpo pero sobre todo las piernas y el core empieza a trabajar de manera específica estos elementos para acondicionar mejor tu cuerpo a la práctica del esquí por último ya está el esquiador un poco más experimentado que durante el año realiza ciertos deportes y cierta musculación enfocada hacia el deporte del esquí yo me considero ese esquiador y este año en concreto por ejemplo voy a enfocar en fortalecer mis debilidades tengo ya una edad empieza a tener ciertos problemas articulares y de movilidad además de estar empezando a trabajar ejercicios específicos de fuerza para el deporte del esquí para cualquiera de estos tres esquiadores tipo sé que es caro sé que da pereza pero es súper recomendable que habléis con un entrenador personal para que os guíe un poco en esta puesta en forma de la temporada de esquí si eres más sedentario no vas a necesitar a alguien tan específico con lo cual va a ser más barato pero sí que vas a necesitar que esté un poquito más de tiempo contigo para que te enseñe bien qué ejercicios hacer y cómo hacerlos que es súper importante siempre hacerlos bien en el caso de ser alguien más experimentado y estar buscando algo muy específico el precio va a estar más elevado pero seguramente no requieras de tanto tiempo para aprender estos nuevos ejercicios o puedas encontrar un grupo de personas que estén en tu misma situación el siguiente punto es sin duda el que más me gusta de todos y es organizar los viajes el objetivo que tengo cada año es intentar esquiar el máximo número de días esto por encima de todo implica organización si lo que busco es no arruinarme en cada uno de estos viajes hay mogollón de factores que tener en cuenta la familia el trabajo el dinero los amigos posibles pandemias los seguros de cancelación al final los reduzco a todo a tres cosas ofertas y viajes en grupo que son la opción siempre más económica mi capricho del año ese viaje especial ese sitio que todavía no conozco y al que llevo tanto tiempo queriendo ir ver cómo cuándo y con quién puedo organizarlo y qué seguro voy a contratar porque esta es la parte más importante de todo no todas las estaciones a las que vas a ir tienen seguros de esquí asociados a su forfé con lo cual cuando viajes sobre todo por europa o por el mundo es muy importante que tengas un seguro de viaje adaptado a la práctica del esquí que te cubra absolutamente todo y la pelea de todos los años forfé temporada o un viajecito extra son temas muy personales yo ya os he dicho lo que considero que es lo más importante pero sobre todo organización desde ya empezar a darle vueltas dentro del esquí practicas otras modalidades unas protecciones para el freestyle o para el freeride comprueba las etiquetas de este tipo de productos porque se pueden lavar al igual que la ropa de esquí y muchas de estas protecciones tienen también fecha de caducidad no es un material barato pero con el tema de la seguridad yo no juego como por ejemplo con los dispositivos receptores transmisores de señal revisa que la zona de pilas o de batería no esté sulfatada o dañada si te dejaste las pilas puestas lo has guardado mal enciéndelo comprueba que funciona pruébalo con el de algún vecino de algún amigo e incluso revisa cuánto tiempo tiene sus funcionalidades porque cada vez sacan cosas nuevas en el mercado que son muy útiles a la hora de la seguridad en la montaña comprueba también el estado de tus pieles revisa que el pegamento esté limpio esté uniforme esté en buenas condiciones revisa también el estado del pelo y ten en cuenta que del mismo modo que los esquís las pieles también se enceran y tienen unos cuidados que conviene realizar mínimo una vez al año siempre viene bien al principio de la temporada otros materiales como pueden ser las cuchillas crampones piolets hay que revisar que las puntas estén afiladas que no estén melladas importante que las puntas no tengan grietas que puede ser signo de que las vayamos a perder con lo cual perderemos agarre algo que puede ser grave y puede resultar fatal cuando estamos en la montaña de nuevo todo este tipo de reparaciones y acondicionamientos hablar con vuestra tienda de esquí de confianza con vuestro esquiman de confianza que sabrá o tratar en vuestro material o daros algún contacto donde llevarlo para dejaroslo junto y hasta aquí la chapa de hoy espero que os haya servido de utilidad todo esto que os he contado es lo que yo hago en mi pretemporada que hacéis vosotros contadmelo aquí abajo en los comentarios también si tienes alguna duda no dudes en lanzarla aquí escrita o en mis redes sociales como tú quieras y si es la primera vez que llegas al canal y te ha gustado lo que has visto te agradeceré enormemente que te suscribas y dejes un like en este vídeo para que el algoritmo de youtube se porte un poquito mejor conmigo ya que subo poquito contenido que el que haya sea lo suficientemente notable para toda la comunidad muchas gracias como siempre por estar ahí nos vemos hasta la próxima adiós siempre palillero nunca rasca pistas